¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de este Mano a Mano Paranormal. Primero agradecerles a la cantidad de reproducciones. Ustedes saben como este contenido se genera y en general se ve on demand. Yo no puedo decirles qué cantidad de reproducciones específicamente tiene hoy el primer Mano a Mano Paranormal, pero ya está muy por encima de lo que creíamos en el poco tiempo que lleva de estreno. Así que ese es un agradecimiento totalmente de corazón para todos ustedes que están ahí siguiendo este segundo episodio del Mano a Mano Paranormal. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, quiero agradecerles otra cosa. Estuve nominado al Martín Fierro y hace días nada más recibí mi primer Martín Fierro. Gracias, Aptra. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los compañeros que están aquí conmigo. Bueno, es un Martín Fierro a la era digital, ya directamente lo que estamos haciendo. ¿Y por qué no para el próximo Martín Fierro digital que el Mano a Mano Paranormal, Luis Ventura, gente de Aptra, esté nominado? Porque este es un contenido 100% digital. Me entregaron el Martín Fierro al mejor locutor en Radio Nativa Digital por mi radio Bebana y acá lo tengo. Pesa mucho más de lo que me imaginaba. Es el verdadero, no tiene caramelos adentro. Es el verdadero de Aptra. Acá lo tengo y lo siento parte de todos los trabajos que hice y que hago, incluyendo este Mano a Mano Paranormal. Así que también es de ustedes este Martín Fierro. Gracias. Ustedes saben que este contenido es autogestionado totalmente. Y de alguna manera, yo sé que el dinero no nos sobra a ninguno, que en general muchos de los que están mirando esto viven en Argentina, así que no les tengo que explicar absolutamente nada. Pero sí estaría bueno, en la medida en que les guste esto que hacemos, encontrar la manera de ayudarnos. No quiero usar la palabra donación, pero vieron que habitualmente en este rubro de lo digital, los youtubers, está ese apoyo, que es simbólico porque no estamos hablando de dinero en cantidad, sino 100 pesos, pensaba, por ejemplo, como un apoyo. Como devolución, acá ustedes ven un código QR que pueden escanear con sus teléfonos. Si lo escaneas ahora, desde cualquier billetera virtual, por ejemplo la de Mercado Pago o cualquier otra, te va a llevar directamente a la posibilidad de hacer un donativo, un apoyo de lo que vos quieras, de lo que vos quieras, de lo que vos puedas. Acá no hay ningún tipo de obligación. Vamos a seguir haciendo este contenido. Yo pensaba entregar, entre toda la gente que se cope, aportando algo, no me voy a fijar cuánto, todo va en función de seguir generando, construyendo y creciendo con este contenido, sortear algunos libros que me quedaron a mí de la noche paranormal, de la trasnoche paranormal. Tengo varios, acá traje cuatro, pero debo tener 50 libros en mi casa que voy a ir sorteando entre todos los que aporten, apoyen este contenido del mano a mano paranormal. Uno de estos puede ser tuyo. Ahí tenés en pantalla todo el tiempo el código QR para hacer tu apoyo, si te gusta y si querés que siga creciendo este contenido. Señoras y señores, segundo episodio del mano a mano paranormal. Ella es médium, es tarotista, terapeuta también. El otro día me enteré que además de todo lo que hace, también realiza sesiones de apertura de registros acá, chicos. Bueno, todo eso y mucho más. Fabiana Akin está en vivo con nosotros en este mano a mano paranormal. Hola, Fabiana. Hola, Héctor. Qué alegría estar acá con vos en este programa tan querido por todos. Qué energía que hay acá. Pero de verdad, ¿no? Contale a la gente porque esto, por ahora, la tecnología no permite transmitir ni olores, ni sensaciones que uno tiene en los lugares. ¿Qué energía hay en este lugar en el que estamos? Hay una energía fría. Viste que cuando llegamos vos me decías que tenías calor, que hacía calor. Y yo te digo, yo sentía frío. ¿Por qué? Porque acá se ve muchos cuadros, muchos seres queridos de este lugar que han fallecido y que están en el lugar, están en el aire y se sienten. Y cuando hay seres, personas que han fallecido en este lugar tan grande, tan espiritual, porque es muy espiritual, se siente la vibración y se siente ese frío. Pero un frío lindo, un frío bueno. No ese escalofrío de que hay oscuridades. No, no siento oscuridades. Siento energías, muchas, pero energías lindas. Mucha gente me decía, che, qué buena la escenografía del mano a mano paranormal. Te digo los comentarios que tuve y muchos en Mar del Plata, que vieron el episodio, pues se estrenó el día en que estaba llegando Mar del Plata. Me decían, che, qué buena la escenografía. Esto no es una escenografía. Este es un lugar real y, a propósito de lo que decía Fabiana, estamos en el Museo de Santa Felicitas, un lugar en el barrio Barracas que tiene mucha historia. Mucho. Para que se den una idea, los cuadros que ustedes ven a nuestras espaldas pertenecen a fotografías de fallecidos que tienen mucha historia con este lugar. Y mucha gente que vivió acá. Felicitas misma. Esto era yo que este, yo nací en este barrio. Felicitas vivió en este lugar. Esto era una mansión hace muchísimos años. Y bueno, la historia que tienen ellos, es una historia que ya todos la sabemos, muy triste el final de Felicitas. Pero bueno, fue algo que después se transformó en un colegio, la iglesia, y hay mucha, mucha historia acá adentro. Entonces hay muchas vibraciones. Pero lo que yo puedo vibrar, que lo decía a cada rato, para mí era una alegría entrar a este túnel después de tantos años y poder ver todo esto que estoy viendo, todo historia, energía, la transmisión que me transmitían los seres que están, que por ahí no los podés ver, pero yo los vibro. Dos cosas para decir, una que tiene que ver con vos y otra para también agradecimiento a la gente de Santa Felicitas. Google en Museo Santa Felicitas si quieren, si tienen chicos, mucha gente nos mira con los pequeños en familia. Es un buen paseo este cuando se vuelva a abrir. Busquen en internet porque estaría bueno que también vengan a conocer, a visitar y ayudar a la gente que sostiene. Esto no es barato sostener este lugar. Hay que ayudar. Es buenísimo el lugar y es buenísimo que la gente venga a conocer todo lo que tiene este lugar tan maravilloso. Oye, me dijiste que apenas entraste percibiste energías. Ahora ya me meto en el mano a mano paranormal. Vos sos medium. Sí. ¿Qué es ser medium? Explícame porque en estos años que me dedico a esto, muchos, estoy por cumplir 44 años y por lo menos 24 los llevo dedicados al fenómeno paranormal, a investigar y a estudiar. No te voy a mentir. Entrevisté a muchos colegas tuyos y nunca me terminó de quedar claro, porque cada uno te lo explica de una manera diferente, ¿qué significa ser medium? Te invito a dar una respuesta desde el lugar que quieras y después te voy a repreguntar cosas. Sí, todas las que quieras. Ser medium es para mí, como yo lo siento, es levantarte un día de los 4 años, que me pasa en esto, imagínate una niña de 4 años, te levantas de la cama y ves pasar seres fallecidos que no conoces. Así como en las películas, como en sexto sentido. Como en las películas, es tal cual. Como esa escena donde el chiquito ve que pasan por el costado. Es real. Yo me sentaba en la cama y mi mamá siempre decía, ¿qué le pasa a esta chica? O sea, te digo la verdad, me llevaba a psiquiatras, a neurólogos, bueno, me hicieron un montón de electroencefalogramas para ver qué pasaba, para ver, esto no lo conté nunca, lo cuento acá con vos. Y te agradezco la confianza, bien igual lo que hizo tu familia, llevarte primero a un psicólogo, a un psiquiatra, ¿no? Siempre, siempre, siempre se aconseja primero ir a los profesionales médicos, que para eso están, para darnos esa tranquilidad o saber qué está pasando en tu vida. Porque yo no podía dormir. Yo veía, no tenía miedo, me acuerdo que no tenía miedo, pero yo miraba, miraba pasar gente todo el tiempo. ¿Cómo veías a esa gente? Porque a mí no me pasó, y a mucha gente que nos mira probablemente tampoco. La única referencia que yo tengo es las películas, son las películas. Y es sexto sentido donde el nene veía a los muertos destrozados, que se le caían la mandíbula, o sea, era un terror. ¿Cómo los veías a vos? Yo veía a una persona como nosotros, media borrosa, como si fuera una nube, algo borroso, pero miraba la cara, se veía la cara, se veía la cara borrosa, el cuerpo caminando, mirándote. Yo me daba cuenta que era algo tranquilo porque no tenía miedo, porque era una niña, tenía el alma pura. Cuando uno es chiquito, el alma es un alma pura, porque no tenemos maldad, ni pensamientos oscuros, ni temores, porque somos así ya por naturaleza. Y empecé todos los días algo nuevo, hasta que un día empecé a que me daban mensajes, mensajes. ¿Te hablaban o te venía el mensaje telepáticamente? Me venía el mensaje telepáticamente en la mente. ¿Y cuál fue mi primer mensaje? Algo fuerte. Mi mamá tenía a su abuela, que ya estaba fallecida, y era como que se había vencido la parcela, ¿viste? Ah, que hay que renovar en el cementerio. Que tenés que renovar. No soy muy fan de esas cosas, perdóname. Yo tampoco, para nada, para nada. Pero te lo cuento porque así empezó la historia mía. Y mi mamá no quería ir porque tenía tristeza de hacerlo, pero tenía que ir. Y yo le decía, mamá, no vayas, porque vas a encontrar a la abuela que no la van a sacar, que va a tener el cabello, que va a tener las uñas, que no va a estar para sacar algo fuerte. Te estoy hablando de que yo era chica. Pará, ¿puedo hacerte un punto ahí? Sí, hacelo. A ver si estoy entendiendo bien. Sí, todo lo que quieras preguntarme. Vos estás diciendo que, me siento Fantino haciendo esto, pero no, Fantino, me sale de verdad. Yo soy Icton. No, no, Fantino lo haría. Pará, 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 pará. Dejame, para que entiendas la tía Tita que está en charla. Sí. No. Vos decís que, siendo chiquita, tuviste la visión de que, perdón lo macabro de lo que voy a decir, voy a tratar de suavizarlo por decir, chicos, escuchando. Bueno, que vos tenés la imagen revelada de la apertura del ataúd, del cajón de la abuela de tu madre y que iban a ver el cuerpo con pelo, con uño, o sea, que todavía estaba el cuerpo, el cadáver, bastante conservado. Sí. ¿Vos lo viste eso? Yo lo vi, fue un mensaje de mi abuela, de mi bisabuela, fue un mensaje. Yo se lo doy a mi mamá. Mi mamá no sabía qué hacer porque mi mamá llegó a un punto que decía, algo le está pasando a mi hija. Bueno, llegó el día que tiene que ir, la acompaña mi padre, van al lugar, va la familia y era tal cual. No era para sacarla, no era para levantarla a la abuela. Abrieron el cajón y tu bisabuela estaba intacta, como momificada. Estaba como momificada, intacta, es así. Hay mucha gente que no lo puede creer, pero hay gente que lo vio, como mi madre, como gente que estaba ahí de la familia. Y ahí empecé, ahí empecé, juegos y empecé, y empecé a ver y veía cosas. Hasta que un día me fui creciendo, fui adolescente y a los 14, 15 años, yo me acuerdo, vivía en Luz Uriaga, acá en Barracas. En Luz Uriaga le mandamos un abrazo a Luzu TV, que el otro día me lo, perdoná, que te interrumpo, pero el otro día me lo escuché en el Martín Fierro de los chicos y muchos de ellos hablaban del mano a mano paranormal. Bueno, saludos a ellos también, claro que sí, un cariño. Bueno, la calle Luz Uriaga, yo vivía ahí. Y tenía, viste que antes las casas, era una casa linda, una casa bastante, mi papá la había arreglado toda, pero una casa antigua. Y tenía las puertas de madera antigua, con los picaportes de antes, y daba, conectaba mi habitación a la habitación de mi papá y de mi mamá. Bueno, yo me voy a dormir, siempre cerraba la puerta, porque no tenía miedo, siempre cerraba la puerta. Yo tenía un velador, de esos veladores que todavía están de papelitos. Sí. Bueno, tenía la pisa oscura, la ventana levantada. Cuando me acuesto, yo siento tal cual lo voy a hacer, ¿eh? Sí. Me acuesto, un cuerpo que jadeaba, pero era yo. Me levanto, me incorporo y de vuelta yo estaba bien. Ahí empecé a saber que era la media unidad. Entonces, yo digo, acá pasa algo. Consigo agua bendita. Yo siempre fui muy, muy de, digo, lo tengo que hacer, lo pienso, pero lo hago. Sí. Porque sé que lo tengo que hacer. Muy decidida. Fui a buscar agua bendita, a una basílica que estaba cerca de mi casa, agarro agua bendita, empiezo a tirar y hago el Padre Nuestro. Porque hay gente que cree, hay gente que no cree, como vuelvo a repetir, pero yo, el Padre Nuestro tiene una oración muy fuerte. Empecé a tirar agua bendita. Desde ese día no me pasó más ese cuerpo incorporado. Que se incorporaba a mí, mucha gente que yo sé que está pasando por esto y que no hay que tener miedo. ¿Esa es la canalización? Eso es la canalización. Empezás a canalizar eso. Sin querer, involuntariamente. Voluntariamente. ¿Qué pasó con el tiempo? Con el tiempo veo gente, de repente, te miro a los ojos y te empiezo a mirar fijo y empiezo a sentir un aroma, un olor, un perfume. Por ahí detecto que la persona que falleció, que está al lado tuyo, fumaba mucho. Esto te está pasando, por ejemplo, cuando vos tenés a alguien que te consulta o espontáneamente en la calle, vos podés ver a alguien, un espíritu al lado de la persona. Me pasa a diario, Héctor. Me pasa a diario y al principio, sí, me costó, me costó mucho poder, de alguna manera, normalizarlo porque no es fácil. Porque hay gente que por ahí dice que es medium y no lo es. Ser medium es sentir las presencias, oler ese olor de esa persona cuando fallece. ¿Por qué falleció? Te dicen una palabra puntual. Claro, una información a la que vos no podías acceder de otra manera. Claro, puntual. Y la persona que te consulta, para la persona que te consulta, esa información tiene sentido. Claro que tiene sentido, porque vos le estás diciendo lo que está pasando. ¿Qué puede pasar en una canalización? Por ahí esa persona que viene a mi lugar, a mi estudio, a hacer una canalización conmigo, está esperando un mensaje lindo. Y a veces los mensajes no son lindos. ¿Por ejemplo cuál? Por ejemplo, decir por qué me maltrataste. Es terrible ese momento, me imagino, tener a la persona enfrente. ¿Por qué me hiciste llorar? ¿Por qué me hiciste sufrir? ¿Por qué me dejaste en manos de tu hermana? Por ejemplo. ¿Datos concretos que la persona, me imagino que, como vos decías, no esperaba eso? Muy concretos. Y hay algo, Héctor, que es importante que lo sepas vos, la gente, que cuando canalizás, en el caso mío, hay gente que canaliza en diferentes maneras. Yo canalizo muy natural por lo que me dicen, porque yo no me doy cuenta. Yo cuando te voy tirando información, te tiro información, y después se me fue esa información. Claro, es en el momento que estás, como justamente la palabra lo dice, sos el canal abierto, por vos pasa la data, pero después, como no es tuya, te la olvidás. Claro, a veces escribo, y a veces no me dan tiempo a escribir, porque escribo para esa persona que se va, para que tenga algo escrito, de lo que yo dije en el momento, porque yo me olvidé después. Pero esa persona se va con lo que yo le dije. Entonces, a veces me da tiempo a poder volcar en el papel lo que estoy canalizando, y a veces no tengo tiempo. Mirá, lo voy a contar. Creo que te lo dije. A ver. Hace ya unos años, hice muchas canalizaciones en mi vida, pero canalicé a gente que me trajo Telefe a mi casa. Le bajé a un periodista, al abuelo, y él se quedó frío, se quedó frío conocido, se quedó frío, porque yo le dije, este abuelo, vos no lo conociste, y es europeo, y es igual a vos. Y vos no lo conociste, tenés mucho de tu abuelo. Cuando terminó la entrevista, que esto no salió al aire, no lo pusieron, y lo respeto, porque hay canalizaciones que no pueden salir al aire. Porque era muy privado la información. Muy privado, no se puede. Me dijo, era mi abuelo, y todos me dicen que era igual a mí. Se quedó frío el periodista. Me pasaron muchas cosas. Gente que lamentablemente murió por la pandemia, que falleció por la pandemia, y que los familiares no pudieron despedirse. Y de hecho me ha pasado a mí, a mí muy de cerca, con familiares que no se pudieron despedir. Bueno, hace poco falleció mi perrito. Sí, estuviste mal. Estuve mal. Estuve muy triste. ¿Pero por qué? No por egoísmo, sino porque yo sabía que él partía, yo sabía que él iba a estar en otra vida, porque la muerte no existe, porque entrás en otra dimensión, en otro plano, mucho mejor. Y él ya acá hizo lo que tenía que hacer. ¿Pero qué pasa? A mí me dolió. Porque físicamente no lo tengo más. No lo tenés más. Pero sí lo tengo espiritualmente. Entonces, ¿sabés los mensajes que me dio? Los mensajes increíbles que me dio. ¿Mensajes de señales que te aparecieron en la vida cotidiana después de su muerte? Después de su muerte. Anoche mismo, yo por ejemplo, tengo un living y cuando termino de cenar, me gusta tomar un té o un café mirando una película o mirando una novela, algo que me saque porque necesito también estar en el ritmo. No termino loca. Claro. Porque vos necesitás también apagarte un poco por toda la energía que tenés. Claro, desconectar. Entonces, yo tenía tres, ahora tengo dos perritos. Sigo teniendo tres igual. Pero bueno, me quedé con Nina y con Armin. Ellos al dormir a la noche van arriba y duermen, tienen lugar. Pero yo les pongo una puertita de madera porque si no bajan y hacen sus líos. Imagínense los líos que hacen. Bueno, los dejé arriba. En un momento yo estaba tomando mi café en el living y empecé a cabecear porque me estaba durmiendo. Se me cerraban los ojos. ¿Y qué me encuentro? Que abrieron la puerta y tenía a los dos moviéndome la cola, mirándome como diciendo, mamá, acá estoy. ¿Y quién fue? Toby. El perrito fallecido. Yo sentí y lo vi. El perrito que falleció. Mi ser de luz que es mi ángel. Fue él. Qué barba. Porque lo vi. Vi que fue él como diciendo, no esté sola, mamá. Acá está. Es Fabiana Quint. Estamos charlando mano a mano paranormal. Ustedes saben que nos ayudan un montón si comparten este video aquí abajo. Tienen todas las opciones. Mirá, te lo digo fácil. Es decir, suscríbete al canal, arroba trasnoche paranormal. Acá abajo tenés el botón de suscripción. Hay una flechita que dice la palabra compartir. Eso es para que, si querés cuando termine el video, pero no te olvides, por eso te lo digo ahora, toques ahí y lo compartas. Lo compartas en tus grupos de WhatsApp. Lo compartas en el muro de tus redes sociales. Y que comentes qué te pareció el mano a mano paranormal como para que más gente se sume. Ayuda un montón para el algoritmo de YouTube que le des un me gusta al video. Ay, tenés el like, dale un me gusta al video. El otro día, hasta que grabábamos esto, estaba mirando que no tenía ningún no me gusta el video anterior. Ay, qué bueno. O sea, en el casador y pongan el no me gusta. Pongan me gusta. Claro, pongan me gusta y fundamentalmente dejen un comentario. Dejá tu comentario acá abajo. Leemos todo y próximamente vamos a responder también los comentarios y las consultas que hagan acá abajo en este video de YouTube. ¿Me dejas dar una recomendación? Porque hay mucha gente que tiene pileta, piscina y para que el agua esté espectacular desde el primero hasta el último día de la temporada necesitas un aparato que es un ionizador y los mejores ionizadores del mercado los tiene Eco Ionizer. Mirá. Bueno, muchas cosas que fueron pasando en el último tiempo, en los últimos días. Miren esto. Vamos a compartir un video en un minuto, pero te doy un título. El viral de la semana, gracias a los colegas de Infobae, estaba limpiando y vivió un fenómeno paranormal que se viralizó. Esto es un video de TikTok. La mujer registró el momento. Aparentemente hay un fantasma que la acechaba, pero un poco relacionado a lo que contabas de tu perro, el perro de esta mujer detecta en sus movimientos que hay algo extraño. ¿Querés ver el video? Sí. Mírenlo ustedes también. Ay, colegas, no creen que no van a creer lo que me pasó ahorita. Me acaba de suceder en este momento. Miren hasta los pelos. Los traigo de... Uy, no, hasta se me están hinchando. Sude frío la cara. La tengo hasta los pelos hinchados. ¿Ven ese perrito que está ahí? Este perrito no escucha. Y, este, pues, por tarrazo no tendría por qué ladrar, ¿verdad? Y estaba limpiando esta cocina así como la ven. Y estaba, yo dije, yo dije, reconozco que dije, ay, yo no sé qué estaba pensando la persona que diseñó esta cocina porque aquí tengo miedo de limpiarla porque, pues, ven, es madera. Y estaba yo así como que enojada y molesta, ¿no? Y mi perrito ese empieza a ladrar y estaba ladrando a esa dirección. Y yo estaba yo aquí, pues, lavando. Dije, ahora, ¿por qué está ladrando? Pero él apuntaba a esta ladrando aquí. Entonces, que me vengo acá y me pongo a limpiar así y me llegó un olor a viejo. Así, pero un olor que no tiene razón de que ese olor me llegara porque estaba usando la Pink Staff. Y ahora sí me quedo un chingo de miedo, ¿no ven que yo? Bueno, ahí lo tenés el video. Es fuerte, ¿viste? Muy fuerte, es increíble cómo detectan los animales una cosa así, ¿no? Porque vos, fíjate, es impresionante cómo se apareció esta persona. Porque además, si, después ustedes pueden buscar el video o retroceder este mano a mano paranormal para ver de nuevo la secuencia, pero se ve una especie de entidad que pasa rápido. Pasa rápido y era una entidad, y era una entidad bastante oscura, ¿eh? ¿Cómo te das cuenta de esas cosas? Me doy cuenta porque enseguida, cuando veo la imagen, a mí se me empieza como a tiritar el cuerpo. Ah, ¿lo percibís vos? Lo percibo yo, mi cuerpo lo percibe. Es algo ya nato, hay gente que por ahí no se da cuenta, pero yo sí me doy cuenta. Y sabés que me doy cuenta también la manera que pasa rápido, la manera que como que corre, como que se apura, como que le veo. Yo le llegué a ver hasta el color medio oscuro, yo, mi vista, llegó a ver eso. Y eso es porque son entidades oscuras. Cuando hay entidades tranqui, no me pasa eso para nada, no me moviliza, me quedo tranquila, pasa lento, se ve un color, un aura blanca, porque se pueden ver las aulas de los fantasmas, se pueden ver. Entonces, esto es algo oscurito. Mirá, ponelo de nuevo a pleno, Joan, te digo a vos que estás ahí en la postproducción de esto. La usuaria es arroba cuchilla 123, por si la quieren buscar en TikTok y ver más material. La usuaria es arroba cuchilla 123. Y ella además del video cuenta este fenómeno paranormal que lo vivió mientras limpiaba una casa. Y la entidad de la que hablábamos, ella no la advirtió en primera persona. Son los usuarios de TikTok que cuando vieron este video le dicen, che, y además de la reacción del perro está esa entidad. Claro. O sea, te hago esta pregunta. Vos pudiste percibir que había algo raro viendo el video y ella que estaba ahí no lo pudo percibir. ¿Eso significa que no todo el mundo está tan despierto o que a veces nos puede pasar algo por al lado y uno no se da cuenta? Sí. Tiene que ver con la percepción de cada uno, la fibra de cada uno. Hay personas que tienen dones, tenemos todos, de distinta manera. Capaz menos desarrollados, pero tenemos todos, ¿no? Tenemos todos. Lo que pasa es que hay personas que por ahí, con la vida, se va pagando eso. Y hay personas que siempre estamos, porque me incluyo en esto, desarrollando el alma. No generar karmas. Es muy importante el tema de los karmas. Entonces, teniendo el alma limpia, ¿cómo podés llegar a ver? No generar karmas. ¿Cómo hago para no generar karma? O te lo pregunto mejor, ¿qué sería generar karma? Por ejemplo, hablar mal del otro. Ah, ok. Eso es un karma. Por ejemplo, decir, el día está nublado y vos decís, ¿qué día de miércoles? Hoy está nublado y me va a ir para la miércoles. Entonces, eso es generar karma. Y ahí te va a ir el día para la miércoles. Claro. Eso es generar karma. Entonces, ahí es cuando la parte espiritual te empiezan a atacar, te empiezas a enfermar, te empiezan de afuera a hacer cosas y vos no podés ver. En este caso, esta persona no pudo ver. Pero sí el perrito que ve, sexto sentido, mucho más. Y la gente de TikTok lo pudieron ver. Porque seguramente que mucha gente de TikTok estaba desarrollada y lo pudieron ver. Los perros, los animales en general, sobre todo los domésticos, porque son los que compiten con nosotros, detectan este tipo de movimientos. Y los niños también, ¿no? Mucho más. El otro día hablábamos en la radio de esto, de los chicos y el fenómeno paranormal. Cuando el pibe, el chico, la niña, y hay mucha gente con niños mirándonos, muchos chicos que nos están mirando en YouTube. De paso, como hicimos el otro día, los invitamos también a que se tomen una foto con la tele de fondo, con la compu, si están con el teléfono. Se toman una foto mostrando que están mirando el mano a mano paranormal. Y nos pueden etiquetar. Yo soy arroba Héctor Locutor OK. Suben una historia a Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Akin F, de Fósforo. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Akin F. Nos etiquetan a los dos. Pueden frenar el video. Esto es lo bueno de no estar en vivo. Es lo lindo, claro. Ponen unas pausas, hacen el video, la foto, la historia, la suben a Instagram y después nos etiquetan. Y aparte nos encanta, claro. Eso a nosotros nos llena de esperanza, de luz. Esas son cosas buenas, ¿ves? Lo decía porque es algo como muy lúdico, que a los chicos les gusta. Sí, que les gusta. Y te iba a preguntar sobre los pibes. Cuando el hijo de la familia, el sobrino, el nieto, la nieta, viene a contarnos que por la noche hay alguien que lo visita, que tiene un amigo invisible, que puede describirte al amigo o incluso, voy un paso más, la cantidad de casos del mundo, pero sobre todo en Argentina que me enteré en los últimos meses, de chicos que terminan yendo con la psicopedagoga o psicopedagogo de la escuela, que les piden dibujar cómo es ese amigo. Y los chicos dibujan. Y dibujan una entidad. Porque vos lo que ves es una persona sin pies, por ejemplo. O la otra vez me llegó a la radio el dibujo que no lo pude publicar porque la mamá me pidió no difundirlo, pero sí contar la historia. Pero vos lo viste. Yo lo vi y me autorizó a contar esto que les voy a contar ahora. La nena, no voy a decir el nombre, pequeña, escuela primaria, empezó a, en la noche, dice que esta mujer cuenta, que tenían como regla general en la casa, irse a dormir todos al mismo tiempo. 10 de la noche se apagaban los televisores de la casa, se iban todos a dormir porque arrancaban muy temprano la escuela y los trabajos. Había determinadas noches sucesivas en las que la mamá no se podía dormir y escuchaba a la nena hablando después del horario en el que supuestamente tenía que estar durmiendo. Se acerca un día a la habitación, escucha por detrás de la puerta y la nena estaba entablando un diálogo. ¿Qué quiero decir con esto? La nena decía, no, porque tal cosa. Y hacía el hueco como escuchando una respuesta y seguía hablando. La madre se enoja, abre la puerta intempestivamente, la reta a la nena, le dice que se duerma. Por lo general te retan. Bueno, se arrepintió la mamá, me decía eso, la verdad me arrepentí. Y la nena decía, no, estoy hablando con el abuelo. Le da el nombre, el apodo del abuelo fallecido hacía muchísimos años antes de que la nena estuviera concebida. El papá del papá de ella. Increíble, fuertísima la historia. En la escuela van al psicopedagogo, la nena cuenta la historia y la invitan a dibujar. Y cuando dibuja, escuchen esto porque escuchen todos nuestros compañeros que están acá grabando, es impresionante. Dibuja una persona, un hombre, con anteojos, con el cuerpo, escuchen cómo dibuja la nena del final. Y sin una pierna. Dibuja un hombre al que le faltaba una pierna. Mira el abuelo. Cuando la psicopedagoga le muestra eso a la familia, el papá de la chiquita se pone a llorar. Bueno, su papá, o sea, el abuelo de la nena había perdido una pierna en un accidente. Muy fuerte. Y lo habían tenido que amputar porque había tenido una herida tan grave que le tuvieron que amputar la pierna. Eso no lo sabía nadie. Lo sabía la nena. No le contaban a la nena, ¿sabés que tu abuelo que murió hace 20 años le faltaba una pierna? O sea, y la nena nunca había visto fotografías del cuerpo completo del abuelo. Había, según lo que me cuenta la mamá, una foto en un portarretrato que se veía la cara del abuelo, pero no se le veía la parte de abajo. O sea, explícame cómo la nena pudo saber eso si no es que efectivamente tenía un contacto con el espíritu del abuelo. Bueno, ahí está. La nena tiene un alma pura. El abuelo quiso ver a su nieta, quiso conocerla, quiso verla y se presentó como estaba. Y la nena lo vio. Tuvo la conexión de ver a su abuelo y ese abuelo tenía la necesidad de ver a su nieta. Entonces, ¿sabés los casos que yo tengo de estos? Que de los niños que vienen, o sea, los padres, vienen porque juegan los chicos con amigos invisibles y que a veces tienen miedo. Fueron al psicólogo, los llevaron a un montón de lados y no encontraron el motivo. Entonces, esto pasa. Esto pasa y es muy real. Y ahora, no sé si vos notaste, yo te miré muy fijo. Sí. Muy fijo. No sé si te diste cuenta. Sí, sí, sí. A mí me dicen que me cambia el color de los ojos. Yo en este momento estoy vibrando que hay una entidad acá. En este momento. Acá. Acá. Y la entidad es una mujer, una mujer que tiene un delantal blanco largo y está acá en este momento. Exacto. Está cuidando el lugar. Está mirándonos a nosotros, nos está mirando como con paz, como contenta, como que está diciendo que no quiere ver este lugar vacío. Como... No quiere ver con compañía. Sí, sí. Vos sabés que a mí también se me está... No me puedo arremangar, pero le juro que se me puso... Es increíble. Lo estoy presintiendo. Se me puso los pies de gallina, de verdad. Lo estoy hiriendo. No, quiero decir algo. Y esto no estaba preparado, ¿eh? No, no. Y le digo también a Joan, vamos a mostrar algo que no estaba preparado, pero lo vamos a mostrar ahora. Vos sabés que yo estuve en este lugar. No le iba a contar esto, porque quería que quedara en el recuerdo. Pero evidentemente había que contarlo. Yo hace seis años vine a este lugar, en el que estamos grabando el mano a mano, que es el Museo de Santa Felicitas. Vos sos muy intuitivo. Vine con un grupo de amigos, que son los inspectores paranormales, a quien le mando un abrazo. Vinimos a grabar con una Spirit Box, que es el dispositivo que hace el válido de radio para ver si hay alguna frecuencia paranormal o sobrenatural. Y grabamos con una cámara de visión nocturna. Acá. Te cuento y lo van a ver ustedes. En un momento estábamos transitando uno de los pasillos de este museo, no en este ambiente en el que estamos ahora, sino a unos metros de acá donde estamos. Todo oscuro estaba, porque esto lo grabamos de noche, estaba todo oscuro. Y nosotros percibimos esto que vos decís, que había una figura femenina que nos estaba acompañando. Cuando revisaron la grabación, los inspectores paranormales, se vio esto que ahora les voy a contar y que después vamos a ver a continuación a pleno. Pero ahora se los titulo. Se cruza por una de las arcadas de este lugar a una gran velocidad, que para mí está como levitando la persona o la entidad. Sí, sí. Una monja. No está tocando el piso. Una monja. Sí. Viste que yo te hablé de un... Sí, pero bueno... Lo dije tal cual. ¿Querés ver el material? Sí, lo quiero ver. Mirá, ponelo completo. No toques los tiempos, Joan. Ponelo completo, mire. Mientras recorríamos sus túneles, el lugar donde murieron muchos obreros, el sitio donde se ahorcó un sacerdote y donde, según cuentan, muchas monjas habrían perdido la vida. Mientras grabábamos con la Spirit Box, ocurrió algo inesperado. ¿Pueda comunicarse con nosotros? Ahí, cantando incluso. ¿Se escuchó un... Pero vos, en sí, un... Bueno, escuchaste como si se quebrara algo. Sí, sí, atrás mío. Como si una varilla se... Sí, se quebrara. ¿Hay alguien acá en este momento? ¿Fuiste vos el que hizo ese ruido? El fantasma de una mujer recorriendo el pasillo de los túneles de Santa Felicitas. Solo estábamos nosotros, los inspectores paranormales y yo. Sin embargo, esa mujer recorre el lugar a alta velocidad, casi como si no tuviera pies. Como si flotara o se deslizara por el aire. Viste una túnica. Su rostro no se llega a ver. Recuerden ustedes que pueden verla, porque la cámara de visión nocturna estaba activada. Para nosotros, con nuestros ojos, todo era oscuridad. Incluso este material lo descubrimos cuando descartamos el crudo. ¿Quién era esa entidad? ¿Qué era? ¿Una monja? ¿El espíritu de Santa Felicitas? Podemos sacar algunas conclusiones. Pareciera ser una mujer. Pareciera estar encorvada. Su rostro está cubierto por una túnica. Y pasa de un lado al otro, como escapándose. Para que no la veamos. La cámara de visión nocturna la registró una monja fantasma en la vida real, en los túneles de Santa Felicitas o el mismísimo fantasma de ella. Bueno, eso que vimos, no está trucado, no era un efecto agregado por computadora ni nada. ¿Tiene explicación? No tiene explicación lógica. Miren que yo me considero escéptico, aunque hago esto. O sea, siempre voy por la desconfianza. Pero existe. Pero existe. Y esto no tuvo explicación. Ustedes lo vieron recién. Pueden reiniciar, rebobinar. Bueno, perdón. No sé si se usa la palabra rebobinar. Pueden tirar un toque para atrás del video. Acá la ponemos. ¿Qué ibas a decir? Perdón que te interrumpa. Ahora, esto que me pasó recién es una canalización. Involuntaria. Involuntaria. ¿Por qué? Porque me viene nata en mí. Yo no necesito por ahí un librito. Estudiar. No, porque me viene humildemente a mí. Vos fijate que vos a mí no me contaste nada. No, no. Y esto no estaba preparado. Y yo te lo dije de una. Le quiero contar totalmente la verdad a la gente. Totalmente. Uno prepara algunas cosas cuando genera el mano a mano paranormal. Por ejemplo, esto de hablar. Yo tengo acá algunos links que ya le había mostrado a Fabiana para que podamos hablar sin tocar de hoy. No, para que también uno pueda prepararse para los temas. Esto no estaba preparado. No, totalmente natural. Te dije, una persona, te dije que era una mujer con delantal, blanco. Ahí dije, es esta misma entidad. Y bueno, se ve que Dios quiso que canalizara. Pero me pasa eso, ¿entendés? Yo cuando me voy, estoy tranquila, estoy normal, tomo agua porque tengo que depurar a través de la orina. Cuando uno canaliza esto, esto no lo sabe nadie. Y eso es una canalización, quizá cortita. Porque esos tiempos, yo no los puedo medir, controlar. Eso es así, son mensajes cortos, a veces son largos. A veces, bueno, siempre, siempre pido permiso a los maestros celestiales que me iluminan para poder pasar y elevarme a otra dimensión. Acá estábamos hablando vos y yo de otro tema y yo sentí eso y te lo quería decir. Y yo no sé si vos te diste cuenta. Sí, sí, yo vi que me estabas prestando. Pero yo me di cuenta un calor y la mirada quizá no era la misma mía. Sí, sí, lo noté, lo noté. Lo notaste. Lo noté. Nos ayudan de varias maneras. Haciendo un comentario acá abajo, ¿qué les parece este mano a mano paranormal? Hay un código QR sobreimpreso en la pantalla. Con cualquier teléfono ustedes lo pueden escanear. Les va a abrir la aplicación. Si tienen mercado pago, por ejemplo, lo escanean y ya directamente ahí. Entiendan que esto no es una obligación. Simplemente si les gusta este contenido, si quieren apoyar este contenido para que siga creciendo, tienen que saber que es totalmente autogestionado esto. Acá no hay un medio detrás, somos independientes. El Martín Fierro que gané fue por Bebana, un proyecto que también hice de manera independiente y en el que muchos de ustedes seguramente fueron bebaneros, bebaneras y apoyaron. Esto es igual. No les voy a poner un número porque me da hasta vergüenza. De corazón. Pero es de corazón. Entiendan que todo ayuda a seguir generando, construyendo y creciendo con este contenido. Y también nos pueden ayudar dejando comentarios, compartiendo este video en sus redes sociales. Todo suma. El like, el me gusta, todo suma. La gente que está viendo esto en el estreno sábado a la medianoche, tiene un chat acá al costado. A ver, creo que de este costado va a estar el chat. En ese chat están escribiendo, están saludando. Bueno, me recontra copa que estén en tiempo real comentando. En YouTube pueden elegir poner un super sticker. Pongan el super sticker si les gusta lo que estamos haciendo. Está buenísimo. Me encanta. Es como mostrar, che, que está bueno lo que está haciendo. Está bueno esto sábado a la noche estar viendo el mano a mano para un normal. Los que estén en el estreno, si estás mirando este video después, ya no vas a poder. Pero el super sticker significa eso. Está bueno. Que está re bueno. Está bueno porque es un mimo para nosotros, un mimo al alma, un mimo para vos que estás haciendo esto con tanto cariño, con tanto amor. Y eso es lo que vale. Está buenísimo. Me encanta. Me encanta estar acá. Estoy feliz. Y aparte quiero contarte muchas cosas también. Pará, ahora contame eso. Quiero mostrarles esto. Tenemos un audio para compartir. A ver. Que es muy fuerte. A ver. Título de la noticia. Hace días nada más en Neuquén. Llantos y gritos. Un supuesto fenómeno paranormal que no deja dormir a los operarios y sobre todo a los guardias de seguridad. ¿Sabes la cantidad de gente que ahora nos está mirando en garitas de seguridad? Donde están los monitores, las cámaras y el teléfono mirando YouTube, este mano a mano paranormal. Y te digo, empezás a mirar para atrás porque percibís cosas. Los guardias de seguridad son muy perceptivos. Muy. Porque creo que producto de su trabajo de estar alerta, de que no se les pase nada. De todo. Un hecho delictivo, un animal que se meta en el predio que están cuidando, tienen que estar más alertas que de costumbre. Capaz que por eso están más perceptivos a recibir estos fenómenos. Escuchen y vean. Es querer o reventar, aseguraron en la conversación. Yacimientos de gas, Neuquén, el sur, mucho frío, viento. Imagínate que recontra lugares nócticos. Conozco Neuquén, sí, sí. Viste que hay lugares donde no... Hay lugares que son... Bueno, se quedan cuidando de los yacimientos. Y empezaron a haber cosas extrañas. Ruidos, lamentos, quejidos, muebles que se mueven solos. Hay un audio, una serie de audios de WhatsApp. Le digo a Joan Lescano. Así lo buscan a Joan Lescano. ¿Cómo es tu Instagram, Joan? Arroba Joan Lescano. Pero tiene un punto en el medio, ¿no? Arroba Joan Lescano. Arroba Joan. Y lo que está realizando todo esto es Joan.lescano. Acá lo pueden seguir por si tienen ganas de hacer algún contenido audiovisual. Es el número uno. Trabaja re bien, una barbaridad. Joan Lescano. Todos, chicos, todos. Y dejame también saludar a Valentín. Valentín, ¿cómo es tu Instagram? Valen-León. ¿Cómo es? ¿Valen? Valen con 12-León. Valen con 12-León. Acá está. También Valen que está grabando todo el Vax para las redes sociales. Sí, es un genio. Me encanta. Para que la gente en la semana tenga contenidos de este mano a mano paranormal. Gracias también. Síganlo. Bueno, vamos a compartir el audio. Vamos a compartirlo. De un cariño a Neuquén también, que es la gente divina. Cortá los segundos que te parezcan. Joan, lo escuchamos. A ver. Y estábamos todos y de repente se abrió el agua de la ducha, boludo. Y ellos también me han contado que pasan cosas, ¿viste? Que se escuchan en las paredes que golpean, las puertas se cierran, se abren, ¿viste? Y después lo de las señoras que desaparecen en el portón del cementerio también. Varias cosas. Esto ya es mi profesión en acción. Yo soy locutor, estudié fonobiología también. No están mintiendo. Eso te lo puedo decir de una, ¿eh? Este audio no está armado. No, no está armado. El tono de voz, la manera de decir, te muestra algo genuino. O sea, esta gente vivió un fenómeno paranormal. Totalmente. Lo vivió. Esta gente que trabaja de noche, tienen todas estas cosas. Y es desgarrador cuando hay gritos, cuando hay aullidos, cuando pasan estas cosas fuertes. Pasan mucho y en la noche. ¿Por qué pasan? ¿Por qué hay tantos eventos de esto? Cada vez más. Sí, y que se dan en lugares de campo. La gente que nos está ahora siguiendo en el campo, que decís, che, acá de noche se escuchan lamentos, se ven criaturas. O sea, criaturas no me refiero a bebés. Criaturas raras que, viste, que se habla mucho del lobizón. Yo no sé. ¿Dónde se mezcla? Porque mucha leyenda, pero también hay hechos reales inexplicables. Hay hechos reales. Hay como la llorona, que es un caso real, que vos pasás, que yo no me acuerdo bien, creo que era en San Luis. Vos pasabas a determinada hora en las sierras y ahí, yo viví 15 años en San Luis, y pasábamos y se escuchaba el llanto de la llorona. Es real. No es nada de verso ni... No, no. Es real. Esto también es real. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque cada vez hay más, y duele decirlo, pero es la verdad, cada vez hay más agresión en la gente, cada vez hay más malicia. Hay gente buena, gracias a Dios, pero también hay gente que tiene mucha malicia. Entonces, buscan todas estas cosas. Mueren con dolor, con angustias, con pesares, ¿sí? Porque la muerte también tiene que ver con lo que vos hagas en tu vida. Al momento que vas a partir... ¿Pagás la factura? Pagás la factura. Entonces, es muy importante, vuelvo a retroceder a lo que dije hace un rato, no generar karmas. Hace un rato yo te dije algo. Sí. Te dije, viste que yo no uso cadenas, no sé por qué te lo dije, porque me vino así de la nada. Me lo dijiste antes de grabar esto. Antes de grabar. No salió al aire. No salió al aire. Ahora lo voy a decir al aire. Sí. Porque no me siento encadenada. Las cadenas, en mi caso, es estar encadenado. Ellos siempre van a ver, muy pocas veces he usado por algún evento que te dicen tenés que ponerte algo, sino no, no uso nunca cadenas. Nunca. Porque te estás encadenando. Y eso, para una persona que es medium, como yo, que tengo todo esto que me vino de la vida, de la naturaleza, que a veces cuesta creerlo, pero en la realidad es lo que soy. A veces digo, creo que estoy un poco como media, media ya que me voy, media loquita, en el buen sentido, pero bueno, es lo que hay. A veces no me considero muy normal porque me pasan estas cosas y no todo el mundo me entiende. Entonces no me pongo cadenas para no estar encadenada. ¿Por qué? Porque con todo lo que me pasa con las entidades, los seres de luz, las cosas buenas, las cosas malas, al estar atado, me estoy atando el cuello. Tengo que estar libre para poder, el aura que surja y que vaya, como que sea un torrente, ¿viste? Que pueda circular. Me encanta. Es importante. Che, ¿te metés un poco en polémica? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Sí, mi amigo, el maestro Antonio Laceras, anterior mano a mano paranormal, hizo una especie de desafío, viste, a cámara, que yo avalé, quiero decir, me pareció hasta divertido, a toda la gente que es medium, que tiene el don, que venga por favor el espíritu de Carlos Gardel, dijo. Y vos sabés que generó polémica eso. ¿Y por qué? Porque evidentemente, él lo hizo a propósito, y a mí me parece que también forma parte del debate, no pensé que alguien podía sentirse mal, pero siempre genera polémica eso. Sí, hay gente que por él le molestó. ¿A vos cómo te cayó? A mí, la verdad, yo lo vi y me encantó. Lo vi y me encantó. ¿Por qué me encantó? Porque me gusta la polémica sana, me gusta como habla Antonio, sinceramente te lo dije, fuera del aire. Y yo todo lo que es, todo eso, lo respeto. ¿Y sabés por qué no hice polémica, no me molestó ni nada? Y no estoy en contra de la gente que le moleste, al contrario, lo respeto. No, claro. Cada uno tiene su decisión. Tampoco se le faltó el respeto a nadie. Por supuesto, no, al contrario, lo hicieron todo con respeto. ¿Sabés por qué no me molesté, no me cayó mal? Porque cada uno, siempre con humildad, sabemos lo que somos, sabemos lo que hacemos. Y sabemos con qué respeto y desde el amor que estamos trabajando, estas cosas que nos van pasando a diario. Entonces, cuando uno es medium de verdad, de corazón, va a bajar el espíritu de Carlos Gardel cuando tenga que bajar. Claro, porque eso es lo que a mí me pasaba cuando Antonio hablaba. Y además, le quiero contar a la gente, este contenido que vos estás viendo, está grabado. O sea, nosotros tenemos el poder de la edición. Le pedimos a Joan, esta parte no la pongas y no sale. Pero a mí me pareció que él lo estaba haciendo desde un lugar de respeto y buscando un sentido común, que es el gris de la vida. Me encantó. Sí, o sea, las dos cosas, sí, sí a las dos cosas, sí a la conexión espiritual a través de la mediunidad. Y sí a que, si quiere Gardel venir, que venga, pero no lo vas a buscar vos. O sea, eso es, me parecía a lo que apuntaba Antonio. Estoy con Antonio. Claro. En eso te digo que estoy tal cual. Y yo te lo dije sin saber bien. Yo lo vi, lo vi y me encantó. Me encantó el primer programa. Y es así. Va a bajar lo que tenga que bajar. Claro. Nada hacerlo forzado. Nada en la vida. Inclusive, cuando vas a hacer algo, que vas a hacer un trabajo o algo, que también lo hablamos, si no lo sentís, no lo hagas. Claro. Si no sentís ese día ir a firmar un documento, si no sentís ese día tener que hacer una reunión, no lo hagas. Porque si tu cuerpo, tu mente y tu espíritu te dicen que no, por algo es. Y hay que escuchar la voz interna, más que la externa. Siempre. Mirá, yo me hice, vos podés hacer zoom con, podemos hacer un zoom a mis manos. Ahí se lee. Mirá. Yo me hice estos cuatro tatuajes. Sí. Que dicen pensar, sentir, esencia, acción. No veo sin anteojos, perdón. Dicen pensar, sentir, esencia, acción. Me encanta. Cuatro palabras que tienen que estar en armonía para poder avanzar en la vida. En mi caso, esto no es para todo el mundo. Pero tu cuerpo y tu mente sintió esas palabras para vos. ¿Sabés por qué me las tatué en las manos en ese lugar? ¿Por qué? Por eso que acabas de decir, para que la próxima vez que mis manos estén en acción para firmar un contrato, o para lo que fuere, yo vea esto y no me olvide. Claro. Y sepan qué es lo que vas a firmar. Porque esas palabras, esas palabras que vos te pusiste ahí, son el motor que te van a dar fuerza en la vida. Y está buenísimo. Vos fijate que yo, por ejemplo, tengo acá a San Benito para que me proteja. Tengo acá también un signo que es el símbolo de Reiki, que es el símbolo de la energía, que protege a la gente y me protege a mí. Claro. Entonces, siempre uno lleva lo que tiene que sentir. Siempre. Una piedrita celeste, que este anillo me lo regaló mi hija cuando era muy chiquita, y lo llevo conmigo siempre. Entonces, esas cosas son las que me mantienen. La cintita roja no puede faltar. En la pierna izquierda, del lado del corazón, o en la muñeca. Son todas protecciones. Seguimos, ¿eh? Quédense ustedes también. Quiero darles una recomendación. Si tenés un auto y querés llevar tu volante a otro nivel, te quiero recomendar las fundas de Luca Tiziano Cuero. Mirá. Somos una empresa familiar que desde el año 1996 nos dedicamos a la industria del cuero. Nuestros artículos son 100% cuero vacuno y podés instalarlo vos mismo. Tu volante es único. Por eso te brindamos una excelente atención personalizada. Contamos con una excelente atención post-venta. Luca Tiziano Cueros. Funda 100% cuero vacuno. Mano a mano paranormal con Fabiana Akin. La siguen en arroba Akin F. Eso es Instagram, arroba Akin F. ¿Viste el misterio de este científico desaparecido? Jacobo Greenberg. Te cuento un par de líneas para vos que quizá no estás en tema. Desapareció en 1994. Hay muchas teorías al respecto de su paradero. Jacobo Greenberg investigaba las posibilidades del mundo real y el mundo de la Matrix, como en la peli. Bueno, a finales del 94, Jacobo anunció un viaje que iba a hacer a la India. Desapareció sin dejar rastro. La última persona que vio a este hombre antes de fumarse afirmó que a Jacobo se lo llevaron dos personas vestidas de traje. Desde ese día no se supo nada más de él. Miles de teorías lo secuestraron. Lo secuestró el gobierno estadounidense. Trabaja para la CIA. ¿Dónde está Jacobo Greenberg, este hombre mexicano desaparecido? ¿Dónde está y qué pudo haber pasado? Fabiana, según tu experiencia o tu mirada. Yo lo que veo, yo me quedé impactada con la historia. Yo hace rato que sigo esta historia porque es muy impactante. Hay una abducción. Vos decís que abducción seguro. Totalmente. Yo veo eso. Es como que hay muchos casos. A él lo llevaron, lo llevaron. Quizá en algún momento de la vida vuelva, pero a él lo llevaron. Y quizá en algún momento de la vida vuelva en otra cosa, en otra persona, en otra cosa, en otra persona. Pero lo llevaron porque se estaba metiendo demasiado en el tema, estaba... Estaba muy metido, muy metido en el tema. Había un interés y, bueno, a la abducción les convenía. Claro. Ese cerebro que tenía esa persona, muy inteligente, muy inteligente. Las cosas que descubrió no les convenía. Entonces se hicieron así. Lo absorbieron y lo llevaron. Qué locura. Eso es lo que veo yo. Es una locura. Es una locura. Pero ¿sabes cuántos casos que hay? Desapareció de la manera, no dejó rastros, huellas, nada. Eso pasa cuando hay abducciones. Te quiero cambiar de tema. Sí. El otro día me metí en YouTube. Sí. Y busqué cuál era la palabra. En YouTube te permite, hay una opción del canal que cada uno tiene. Sí. ¿Cuál es la palabra que más buscan tus seguidores? Y yo tengo, a la altura que grabamos este video, casi 60.000 seguidores. ¿Cuál es la palabra que buscan mis seguidores de YouTube? ¿Sabes cuál es la palabra que buscan? ¿Cuál es? Duendes. Duendes. ¿Hablamos de duendes? Los duendes. Sí. ¿Existen así como nos hacen creer las películas, digamos, seres pequeños, traviesos, que nos esconden las cosas? ¿Eso es un mito o efectivamente hay seres que son elementales, que existen y conviven con nosotros? Son elementales, siempre están conviviendo con nosotros, se esconden para que no los vean, están y por lo general están afuera. Por lo general no suelen estar mucho adentro de una casa, buscan lugares, buscan lugares, por ejemplo, como San Luis, como Misiones, buscan lugares así que haya mucha forestación, se esconden ahí. Y cuando compras, viste los duendecitos y todo eso, hay que tener cuidado también. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tengo duendes en mi casa y siempre los estoy limpiando, curando, siempre, viste, estoy con la campanita. Pero nada, duendes y los muñecos, decís. Claro, pero los de tela. Ajá. Yo tengo los de tela, que esos se pueden limpiar, se pueden lavar, se tira un poquito de agua bendita, siempre se limpian y se le hace ofrendas a los duendes. Ah, no sabía eso. Siempre monedas y billetes y hasta la llave de tu casa. No le vayas a sacar una moneda y no le vayas a sacar un billete porque ahí se te pierde todo y se enojan. Entonces, es muy importante, siempre los alimentas así, les prendes un saumerio de coco, de todo lo que es frutos cítricos, se le puede poner un saumerito y siempre una monedita del valor que tengas, vieja, nueva, de lo que puedas y un billete. Muchas veces también hay duendes que se cargan en entidades y ahí es lo peligroso. ¿Y sabés cómo te das cuenta? Te das cuenta cuando lo tocas en la mirada, les cambia la mirada. Cualquiera se puede dar cuenta. Al duende, al muñeco, decimos. Al muñeco. O sea, que se le cargue una entidad a ese dispositivo, a ese muñeco, a ese objeto. El objeto es un duende, pero puede tener cargada en una entidad. Y yo he limpiado. Y eso lo hacen a propósito. Claro. Se ponen las entidades oscuras, se meten ahí adentro y empiezan a hacer maldades en la casa. Se rompen las cosas, se carga de vibraciones bajas. Y esto me pasó, muchas veces me pasa cuando voy a limpiar protecciones a un lugar, a una empresa, a un negocio, a una casa, voy a limpiarla y encuentro por ahí en una casa o en un negocio un duendecito que está cargado. Entonces directamente le digo, sacalo. Sacalo afuera. La persona que se lo lleve no le va a pasar nada. Esto está hecho para vos. Y con respecto a los duendes que existen, sí, los duendes existen. Existen. Viste que en el sur, bueno, tengo muchos amigos en la Patagonia que me dicen, mirá, el otro día por ejemplo hablaba con una periodista, no voy a decir el nombre, me dijo, no lo diga porque me van a dejar de creer. Fue una periodista de noticiero que vive en el sur, que es corresponsal del sur por una señal de noticias, que me decía, mirá, yo en tu programa me encantaría participar en la noche paranormal en la pop, pero no te puedo contar las cosas que yo veo acá porque se me van a empezar a burlar. Le digo, ¿qué es lo que ves? Acá hay duendes, me dice, o sea, de noche, de verdad, te vas a dormir y los ves por la ventana de la casa y cuando me voy a un lugar más alejado, bueno, vive cerca de un sitio de cabañas en el sur. Se ven. Que se ven y que los duendes te golpean la ventana, no te dejan dormir, o sea, un poco lo que vos decías. Son traviesos. Que si vos no nos respetás a ellos al invadir, entre comillas, su lugar. Te vuelven lobo. No te podés, te tenés que ir. Me lo dijo una periodista. Yo los vi. Y me pidió, no nunca des mi nombre porque si no, no me van a creer cuando hablo de política. Pero bueno, me contó esto. Se ven, se ven. Por eso te digo, yo nombro mucho San Luis porque hay un lugar en San Luis, en Villa Elena, que hay un lugar de cabañas, que íbamos siempre, hace rato que no vamos porque estaba cerrado el lugar. Es un lugar que te desconectás del mundo. Que hay un arroyo, que hay un puente, que pasás, me han pasado cosas muy fuertes ahí, que es como que pasás a otra dimensión de noche porque se ven cosas muy raras y conecta con la otra montaña que está justo pegado al arroyo. Ahí, en ese lugar, hemos visto duendes. Y no solamente yo, sino mi familia. Y los hemos visto escondidos detrás de las plantas. Y vos ves que las plantas hacen ese grito. Dios mío, no te lo regalo. Un sonidito, un sonidito raro, son los duendes. Oíme, el último video que compartimos. Una mujer que graba este momento paranormal con el coche de su hija embrujado. Mirá, si podés ponelo acá en el medio nuestro, John, y les agrego alguna data. Bueno, esto que ves ocurrió en tiempo real. La mujer estaba grabando a la bebé y el cochecito empieza a moverse solo. Terrible. Pero con movimientos que vos te das cuenta que pareciera una fuerza invisible que está haciendo esto con el auto. Claro. Que no es el piso estaba inclinado y el autito se fue. No, se lo están manejando. No, parece que lo están manejando, que hay una fuerza invisible. Y con bronca lo están manejando porque lo sacuden de una manera, con rabia. Bueno, ahí hay que ver también un poquito para atrás qué es lo que pasa. La historia, qué es lo que pasa por ahí de esa familia, qué pasó antes. Volvemos a los, no es que yo sea reiterativa, pero a los karmas, por qué pasó eso. Porque es terrible ese video. Es que le están dando un aviso, que los están retando. ¿Cómo lo tenemos que interpretar? Para mí es como que hay algo que con bronca hacia la familia. Como que un reto, como una bronca. Y en cierta manera también es un aviso. ¿Un familiar, por ejemplo, al que, no sé, dejaron morir, lo estafaron con dinero y falleció? ¿Alguna cosa? O sea, estamos especulando. No, una pérdida. Una pérdida de algo que puede ser algún embarazo que se haya perdido. Algo triste, que siempre con esto lo hablo con mucho respeto. Entonces puede ser algo, más que nada, de ese lado. De ese lado. Una vez haciendo constelaciones familiares me contaban que es muy importante que las personas que han perdido un hijo o que han abortado un hijo lo cuenten como uno más en la familia. Siempre. Porque si no, una y otra vez se van a querer hacer ver. Siempre. Siempre. Nunca hay que ocultar, siempre hay que decirlo. Siempre. Cuando fallecen las personas o todo, puede ser una mascotita también, ¿por qué no? Viste que yo hace un rato dije, tengo dos, digo, no, tengo tres. Lo sigo contando, lo sigo contando. Siempre, lo sigo contando, porque está. Entonces, con los bebés, con los hijos, con los seres queridos, con los padres, con el marido, con lo que sea que uno siente, está. Está, porque vive. La muerte es vida igual. Vos no lo estás viendo físicamente, pero está. Y te lo va a hacer notar. Te lo va a hacer ver. Che, primero quiero agradecerte y antes de despedirte, quiero invitarte a que le cuentes a la gente que te está mirando, muchos que quizá hoy te conocen, otros te siguen del programa de Carmen y de toda tu trayectoria. Vos das cursos, vos también me contabas fuera del aire que hay una posibilidad de hacer algo donde te aportan lo que quieran, digamos, a voluntad. Sí. A ver, contame eso. Bueno, te cuento el canal mío de YouTube. ¿Cómo es? Es un canal gratuito, sí, es gratis para que todos me sigan. Están en Fabiana King oficial, se suscriben, activan la campanita y ahí van a ver todas las cosas que les enseño y es gratuito. Después tengo mi escuelita, también que enseño lo que es canalizaciones mediúnicas para aquellas personas que realmente lo sientan y lo quieran realizar. Los registros akashicos, los dos niveles. ¡Ay, qué bueno! Y lo que es la canalización, si querés aprender, eso es a donación, lo que vos quieras aportar, que sea una ayudita. Yo agradecida. Lo demás sí, lo demás es... Es un trabajo. Es un trabajo, claro. Hay que siempre, eso se paga, pero lo que es la canalización, como viene algo que me vino a mí del cielo, de arriba, si es un don, entonces yo quiero de alguna manera poder enseñar a esas personas que realmente lo van a hacer con amor y ayudando al otro. Entonces, bueno, tengo la escuelita, estoy haciendo los cursos de canalizaciones, los cursos de registros akashicos, los cursos de tarot y los cursos de meditación. ¡Ey, buenísimo! Así que está bueno, bienvenidos todos. Oye, ¿me ponés tu WhatsApp? Así lo ponemos acá abajo. 11-6251-7440. Decilo de nuevo. 11-6251-7440. Ahí me pueden consultar y pedir los turnos. Bueno, excelente. Gracias, Héctor. Antes de despedirte, permíteme. Vamos a hacer esto. Miren, se me ocurrió una manera de decirlo porque vuelvo a contarles que este contenido que están viendo está totalmente autogestionado. Si bien este canal de YouTube, les cuento, está monetizado, ustedes saben lo que cuesta en cantidad, que se justifiquen los costos operativos, sobre todo, de poner al aire este material. Y el tiempo también de cada uno de nosotros. Por eso, si les gusta, no hay nada más lindo que ser independiente y emprendedor, quiero decirles. Totalmente. Vos a hacer lo que querés, no le tenés que pedir permiso a nadie y haces el producto que quieras. No, sos feliz. Yo lo re disfruto, les digo. Y le pongo el pecho y me animo a ir por más. Lo sé. Así que, vamos a hacer así, miren, este código QR que aparece en pantalla, tómenlo como cuando éramos chicos y comprábamos la rifa para ganar la canasta familiar. Sí, te acordás, era así. Bueno, a voluntad lo que quieras para comprar la rifa de uno de estos libros. Vamos a sortear varios de los libros de la noche paranormal. No se los pierdo. Uno puede ser tuyo, solamente con el aporte voluntario que quieras hacer para que sigamos haciendo el mano a mano paranormal. Cada vez que escaneen esto con alguna billetera virtual o con el mercado pago y hagan su aporte, aparece ya su nombre, así que los identificamos. Alguno de ustedes puede llevarse uno de estos libros. Uno te regalo a vos. Ay, gracias, Héctor. Te lo regalo ahora. Después te lo dedico. Gracias. Y que la gente te siga escuchando todas las noches, que la verdad que es un placer escuchar todas las historias. Y bueno, y estamos de alguna manera todos conectados. Sí, claro. Bueno, nos siguen en redes. Ahí estaba mi Instagram todo el tiempo, arroba Héctor Locutor OK. Y arroba Héctor Locutor OK. Me interesa mucho saber qué les pareció este segundo mano a mano paranormal. Me cuentan, me siguen, me escriben por privado, arroba Héctor Locutor OK. Se suscriben al canal, lo comparten, le dan un like. Todo eso suma para el algoritmo de YouTube. Y así seguimos generando y llegando a más gente. Fabiana, un gusto como siempre. Gracias. Un beso a toda la gente. Y bueno, todo mi cariño para vos. Gracias por venir. Gracias. Y gracias a ustedes. Chau, hasta la próxima. Primero, gracias por apoyar este contenido. Quiero que sepas que se pudo lograr producto del esfuerzo y generosidad de mucha gente, pero que también tiene muchos gastos operativos que con gusto estoy afrontando porque confío en mí y en ustedes que me siguen. Si te gusta y querés apoyarme en seguir generando este contenido, si vos querés aportar tu granito de arena para impulsarme en este camino de emprendedor independiente, te dejo dos formas de ayudar. Desde Argentina, haciendo la donación que quieras desde Mercado Pavo o cualquier banco al alias Trasnoche Paranormal. Desde el exterior, donando lo que quieras vía PayPal al correo iserector arroba hotmail punto com. Vamos por más. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!